Escuchar este colchón sobre el que duerme mi palabra Cerrar ojos, abrir brazos y brindar hasta el alba Llamar a tu corazón y sesamo para que se abra recibir abrazos Si un mal momento se salva, estrechar lazos con un simple perdóname, lo siento Rebobinar para evitar que se me agote el tiempo Soltar un par de lágrimas o sonreír contento Disfrutar del lento proceso creativo del talento Comer con mi familia, pasear con mi perra O pasar unos minutos de agradable soledad Abrir otra puerta cuando una puerta se cierra Tener un techo cuando comienza la tempestad Leer un libro, ver una peli, oír la melodía Contemplar un paisaje junto a esa chica que me adora A la tardecer en aquella playa de fantasía Para todas esas cosas siempre, siempre es buena hora Siempre, siempre Es buena hora para ser feliz, tengas lo que tengas Siempre, siempre Es buena hora para alcanzar paz interior si te empeñas Siempre, siempre Es buena hora para estar aquí, vengas de donde vengas Siempre, siempre Es buena hora para alcanzar aquello con lo que sueñas Echar el mejor polvo de mi vida y no currar Ver la ten en el sofá cada domingo bajo mantas Que llegue el lunes sin tener que madrugar Desayunar y volverme a acostar hasta las tantas Jugar la lotería y que me toque el premio gordo Gastar todo lo que tenía ahorrado en viajar Mostrar la vibración de una canción de rap a un sordo Y dejar sordo a todo aquel que le disguste el rap Meterme en la bañera con velas e intienso Poner un disco de Michael Jackson y volar Plasmar en un papel todo lo que pienso Saber cuál es mi sitio y saber aterrizar Saber en mi vida mis esfuerzos a dónde van Sonreírse y de felicidad mi corazón llora Ganar haciendo música para mi hijo el pan Para todas esas cosas siempre, siempre es buena hora Siempre, siempre Es buena hora para ser feliz, tengas lo que tengas Siempre, siempre Es buena hora para alcanzar paz interior si te empeñas Siempre, siempre Es buena hora para estar aquí, vengas de donde vengas Siempre, siempre Es buena hora para alcanzar aquello con lo que sueñas Pero es tío, te lo dices, siempre Ya bueno, parece ser que tienes razón Claro, hay cosas a veces Pero no Quizás tengas razón Pero no, no, no Si vas a mí Pero no 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 Es buena hora para estar aquí, vengas de donde vengas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.